Hola, soy Diego. Hoy vamos a grabar un video, si está roto o cual está más roto. Dime, ¿dónde está más roto? 3, 2, 1. Aquí. Aquí lo veis. Y aquí lo veis. Estas son rotas. Bueno, ¿quién tiene más ojos en más juguete? Dime, ¿dónde está? 3, 2, 1. Es aquí. ¡Muy bien! Si dais un like, compártese unos amigos. Es este. Bueno, vamos a pasar otro. ¿Podráis encontrar esto que tiene una boletita más pequeña? ¡Encuéntralos! 3, 2, 1. ¡Exactamente! Está aquí. Los encontráis. Vamos a pasar otro. ¿Podráis encontrar estos que están... no están mismos como estos colores? 3, 2, 1. ¡Correcto! Son estos. ¡Exactamente! ¡Muy bien! Si te ha gustado este video, dame like y suscríbete. Compártese unos amigos. ¡Adiós!